Estamos en el barrio Modelia, exactamente en la localidad de Fontibol, pues déjame decirles que muy bonito, se ve muy elegante, se ve reparichado, gente que practica karate, que un pan le vale 30 mil, es que una olea 15 lucas, una olea 15 puntos, 15 puntos es una olea, pero vale, no importa, nosotros venimos aquí de paseo, si venimos de paseo, somos del sur, turistiar, si, somos gente humilde, la mira humilde en persona, a veces les presento a Mabel, a veces que es lindo,